Hola, me llamo Gustavo Pineda, soy locutor y opino que el llamado a huecotear las elecciones para este domingo por parte de algunas instituciones es una falta de respeto al voto libre y soberano que debemos ejercer como ciudadanos. Existen gremios de maestros y padres de 43 estudiantes desaparecidos que levantan la voz para castigar a los candidatos a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes municipales y todo el mundo que se va a manifestar para ganar tu voto este domingo, pero realmente están faltando al respeto a las personas que están dándole su sueldo diario a estas personas que somos nosotros como ciudadanos. Pero el huecote extremista para quemar boletas, cerrar carreteras, zócalos, plazas, etc. termina cansando a los ciudadanos que cada día intentan llegar a su destino y que ya no creen en las instituciones políticas. Por otro lado, hacer un acto violento contra las fuerzas del orden que es un acto de choque que están actuando como perros a la orden de sus amos, no es una salida para mejorar la democracia de nuestro país y mucho menos un golpe de Estado. El verdadero golcote que debe ejercerse como nosotros los mexicanos y no es en el choque, realmente se debe utilizar a la hora de votar e ir a las urnas este domingo. Tú vota por quien creas que es el mejor, pero no faltes, no te vuelvas este porcentaje tan grande de abstencionismo. ¿Tú qué opinas? Únete a la conversación a AJ Plus en español. Yo soy Gustavo Pineda. Muchas gracias.